Eres tú, lo voy a mandar al grupo nomás pa' que se le quite Cámara cabrón Lo voy a poner nomás pa' que lo vean una vez Porque después es emocionante Nos vamos con la noche con el run C, vamos Black Sí, bueno Brian Quise armarla, no? Bueno Eduardo Épale Vamos Que golazo, Viper Tu y yo, wey Oh, que golazo, fiche Ese vato dice que sí, wey, te lo va a dar Pero necesito un video, wey Un video, porque la foto no le sirve, wey ¿Qué dijo? Vivos con el lag ¿Quién mandó? ¿Ellos mandaron, viejito? Yo mandé, wey Ahora me mando dando lag Vivos, buena demon Es que yo soy el de buena conexión aquí, no viejito Es que las 500 megas que tengo No les queda corto yo creo Por eso es mucho Brian Mala mía, mala mía Qué buen paso Black Uy, Black, piensa en tu ex Buena Black, buena Viper Vas a tomar el olor No se salgan todos No se salgan todos ¿Quién está tirando los tiros de esquina del Black, verdad? El Black Black, a media luna, wey, para que recentren Pégale como hombre, cabrón, si le vas a pegar, wey No se junten Uno y uno Tú en media luna, matador No van los dos a primer poste normalmente Matador, media luna Ahí Y recentra Bueno, para eso mejor déjala pasar Está mal la misma mamada, wey Vamos, 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 vamos Vamos a su tema Yo sí Yeah ¿Qué hay de comer, wey? Cereal Con refresco Pilos, pilas, pilas Buena Juvenal fuera Ah, poderoso Juve Buena Juve Buena Juve Pero tampoco te vas, no te vas a ir a Monterrey No, el arma se encuentra Juve Ah, buena Juve No, creo que Juvenal va a Juarez Team full No, si ya no me corrió, wey Buena, buena, buena sin full Ya saben que ahí, por ahí, wey Vivo Juvenal Es tuyo, cabrón ¡Ole cabrón! Mal la mía sin full, mal la mía En los postes, 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 postes Bueno, viejito Agarren los más altos Jueve el córner al centro del área Y ahí va el alquero bajando el piso El piso Llévala, llévala No, llévala, wey Avanza, avanza, avanza más Qué buena, Eduardo Mala mía, mala mía, mala mía Haciera la jugada, buena, que era la jugada Era para que se confundieran, wey No, no, pero mala mía, mala mía Buena, poderoso Toca Ferretti Vamos, 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 vamos Otra Tapo y atrás 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 Uy, qué buena, wey Esta madre, wey, perdón No, no A segundo poste, black Recentra Matador, pero ahora sí bien, con X Mmm, cuando Matador Toca la arriba, toca la arriba Uno nomás, uno nomás No te barras No se regalen, no se regalen Esa es de primaria, Matador Esa es de primaria Vamos, 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 vamos Mental Vamos, 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 vamos No hay que aflojar No, Viper Empieza con la... Hacia atrás, ahí, le damos vuelta, wey Bajan el balón Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota Con la balanza, en todo sentido, e inclinada a favor de este equipo Y empezaba a hacer crema Buenas Abajo aquí Atrás, atrás Y va entrando ahí el Viper Lástima, buena Si Viper, pide Medio Viper, ya Bien, 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 bien Van a buscar nada más esa viva, segundo poste viejito Maravilloso, el centro Que buena Aquí están cerca ya en tu banda, Viper Medio, medio Otra vez, dásela, otra vez Aguanta, ya ahora sí Si Bueno Bueno, vale Estoy atrado Solo Viper, banda Ya no Y... Lástima, wey Vamos, cabrones, vamos Me hay que aflojar, wey No sale, no... Hijo Era buena Uhhh, no mames Uhhh, puta madre Lástima, lástima Ni modo, ni modo, ni modo Ay, qué pedo, estaba ahí al frente Tu y antes matar Buenísima Ha llegado, viper Ha llegado, viper El ruido del contrario Que no lo llame para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Igual no, sin querer Medio Estaba en primera Claro Medio Medio, wey Pensé que me iba a pasar el Viper, lo estaba esperando Vamos, vamos, vamos Hay que meter más Vamos a meter dos Vamos a meter dos Tránsito, ahí dos Mira, brother, estoy mandando ya, son casi las 7.20 y no me reciben la invitación Esta es la prueba, mira, este es un video Este es un video Yo se casé tu monito, Brian ¿Qué? ¿Qué? Te casé tu monito En el último sprint, que no me la dio Lalo, güey. Me pedo, me pedo. No me eches la culpa. Fuiste tú, güeyote, vi. Es que también me como hasta el campo. El viejito no lo invierte. Vamos, cabrones. Buena. Ahí tienes el Black otra vez. Subió, viejito. No, la quise arriba, perdón. Esto yo, viejito. Qué peor, no están jugando este fighter. Solo. Mala mía, güey. Ya, tranquilo. Bueno, guarda. No te hablas tanto, este... Quédate más, güey. No. Esa es... Sin full, tú manejadito media, güey. Regañalo, sin full, regañalo. Y... Solo. Mira, azul. Sí. Cambia. Uy, pensé que iba pa' mí. Claro. Si era pa' ti, de compra, se foco con azul crema. No, no, si quieres. Buena, güey. Buena, güey. Ahí tienes al team full. Otra vez, atrás. Ahí, güey, ahí, güey. Pergreso. Atrás, atrás. Buena, güey. Viejito. Sí, llegamos atrás, güey. Ahí estoy, güey. Y... Tamade, búscalo ahí, por ejemplo. Mala mía. Ay. Hola, a veces de piso que viene, pero... Te volví... ¡Ihhh! Buena. Y... Es que... Buena. Ahí, por el medio. Ahí está el amarillo. Es que a mí nomás me están... Este perro no me deja, güey. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Francisco. Bueno. Bueno, hace un cloma. Hacia adelante, jovenal. Pelearé, jovenal. Me gusta, madre. No, aguanta, aguanta. Te voy a ir. Black, abajo. Qué buen pase, güey. Ahí va, es mi contrato, güey. Ah, atrás es para azul. Bueno, Viper. Sí, a Juan. Ahí voy a medir. Ahí va, güey. Y regreso. Ah, no. Ahí lleva, güey. No. Aguanta. Pasó que... Déjame desmarco, güey. Bien. Tratamos de hacer fotos. Aguántalo. Me pidieron un autógrafo allá en la banda, güey. Bien. Encáralo, ahora sí, encáralo, güey. Ah. Más alísimo, pichillo. Dónde lo vayas a mandar, Viper, déjalo fijo, güey. Abrete un poquito más, Garrillo. Ya, Matador, ganó una. Estoy ya sin full. Bueno, sin full. Viper. Llevas en medio, güey. Llevas en medio. Ahí me tenías de frente. Aguanta. Iiiiii. Sí, mala mía, Brian. Ni modo, ni modo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yo lo cubro, ya lo cubro. Tú y yo, viejito, tú y yo, viejito, tú y yo, viejito. Hola. Llévala, 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 llévala. Pero avanza, avanza, avanza. Oye, en medio. Tienes al centro. Te la iba a regresar, pero me botó ese, güey. Qué monito, güey. Lo voy a tener que meter, subir más peso, güey. Buena su clima. Y bueno, me corruíste. Lástima, lástima, lástima ahí. Pero vamos a recuperar. Para la banda. Ya ves. V, v, v. Parado. Buena, buena. Lleva, güey. Llevas ahí atrás. Con azul, igual. Ahí está en medio. Y bueno, güey. Uy. Ahí está ahí, celero. Ah, bueno, güey. Sal, 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 güey. Sal, 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 güey. Bueno, viejito. Y vamos atrás, güey. Atrás tienes al Vipers y avanza. Vamos atrás, güey. No, se enfocó mal. Línea de fondo. Ya no tenía nada de energía, por eso me regresé. No, güey. No, 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 no. Buena, juvenal. Arriba, arriba, güey. No. Fuera, juvenal. No, mami. Una menos, juvenal. Bueno, llévala, llévala, güey. Cuidando el balón, cuidando el balón, güey. Cuidando el balón, güey. Cuidando el balón. Ahí llevas. Ahí llevas, ahí llevas, ahí llevas. Ah, no, no. Atrás. Y es que nos abren. ¿Puedes grabar eso, viejito, por favor? ¡Pinche, Lalo, güey! ¡Puñetas! ¡Puñetas! Esa van que esta pinche liga no... Mira, yo lo estoy transmitiendo, ahí lo bajas del YouTube. ¡Puñeta, güey! ¡Puñeta, güey! No está en una regañada o lo que es un RPG, perro. No dice nada, los jugadores que no se comprometieron. ¡Qué pedo, matador, ya! No te estés ahí. Acuérdense... Acuérdense que para que les cuenten las estadísticas, su nickname tiene que ser su idea. De nombres, de nombres. Bueno, yo nada más les digo. pues todos tienen su baby que no el próximo bueno dice fox no pero en el sol está posible